buenos días bienvenidos al canal bienvenidos a la violación cuántica bienvenidos al tiempo y la atención al moto de este canal que es entrar en libertad y salir en libertad incluido incluida la equivocación porque la equivocación el error en otro tiempo ha conocido el pecado que traducido del latín o del latín significa tropiezo ha de ser aceptado para que entendamos como nosotros mismos a través de la conciencia hoy tengo un ejercicio a través de shri ramana mahar si titulado autoindagación pregúntate que quiero compartir con vosotros porque me parece muy interesante así que nos predisponemos en el aquí en la hora con paz mental con mente y con consciencia y quien llegue más bienvenido a la autoindagación abandonando la actitud de indagar exteriormente cada vez más quien eres tú quien es él es mejor indagar siempre interiormente con gran interés sobre uno mismo preguntándose quien soy yo si uno presta atención al centro de uno mismo con una mente aguda por saber quien soy yo la identificación yo soy el cuerpo muere y la realidad brilla como yo entonces las ilusorias diferencias que son como la o como el brillo azul del cielo desaparecen todas las dudas y preguntas pertenecientes a la dualidad y a lo otro son destruidas por la pregunta quien soy yo esta pregunta quien es este yo que dude y pregunta sobre otras cosas se vuelve ella misma bramastra y destruye la apariencia de toda otra idad que no es nada sino oscura ignorancia en los vídeos anteriores que he hecho yo no soy mente yo no soy cuerpo yo no soy consciencia breves de tres minutos alguno de cuatro ya he hablado de esto para aquellos que no sepáis o no conozcáis que no tenéis por qué qué significa bramastra en la mitología hindú es un astra también traducido como proyectil capaz de destruir todo el universo como veréis en la mitología hindú ya existen algunas cosas que verdaderamente nos dejan fascinados lo que he dicho el bramastra es el arma divina más grande y más poderosa destruyendo el malévolo inconstante ego por medio de la indagación quien es este yo que ve el mundo externo por medio de los engañosos sentidos permanecer permanentemente en una situación en un lugar conocido como paranista es el lugar y la herramienta para que uno obtenga la liberación y ahora de nuevo vamos a buscar el significado de esa frasecita y ese significado es el de suprema permanencia a través de la suprema permanencia se obtiene el medio para obtener la liberación esa suprema permanencia es el verdadero conocimiento el individuo que indaga en su naturaleza real quien soy yo muere como el sí mismo sin yo esto equivale a decir el río muere como el océano el ego muere por medio de la indagación y eso que sobrevive a su muerte es el sí mismo sin yo de tener a la mente de ir hacia afuera por medio de los sentidos y fijarla siempre en su fuente el sí mismo el cual es conocido como el corazón de manera que el vano pensamiento yo no surja de nuevo es atma vichara traducido auto indagación remitirse a quien soy yo donde se dice mantener siempre la mente fijada en el sí mismo solo eso es atma vichara auto indagación para conocer la suprema cosa la cual brilla en el corazón como existencia con ciencia es inútil es inútil buscarla como dios fuera con gran entusiasmo en lugar de prestarle atención como ya es lenta y firmemente permaneciendo en soledad buscarla fuera es lo mismo que tratar de buscar dentro del agua con una lámpara desnuda en la mano para encontrar a una persona que se ha ahogado en una inundación una lámpara desnuda se extinguirá al entrar en contacto con el agua y por consiguiente no será de ninguna ayuda para encontrar a la persona perdida similarmente si la atención de uno es hacia la segunda y tercera personas ello no le ayudará a uno a encontrar la suprema cosa la cual es la realidad de la primera persona remitirse releer observar existencia conciencia al sí mismo que brilla dentro de los cinco de las cinco envolturas debe presentársele atención dentro del corazón en lugar de hacer eso es indagar sobre él a través de las escrituras ¿cómo puede ser eso llamado autoindagación? remitirse a quien soy yo el sí mismo está dentro de las cinco envolturas pero las escrituras están fuera de las cinco envolturas por consiguiente buscar el sí mismo en las escrituras cuando él ha de ser encontrado dentro negando las cinco envolturas es futil traducido no mirar fuera cuando se obtiene intensidad algo de luz aquitando la respiración uno debe indagar agudamente usando esa pacible mente que ahora está condensada desde los dispersos cinco los cinco sentidos en la única consciencia yo y conocer ese sat chit que no es el cuerpo Manolaya que es un proceso que no conoce objetivo Manolaya es un estado en el cual la mente no conoce ningún objetivo y anteriormente nos había dicho cuando se obtiene Manolaya aquitando la respiración cuando hemos aquitado la respiración que no es suficiente con aquitar la respiración sino a través del Manolaya un estado en el cual la mente no conoce ningún objetivo y es de dos tipos sueño profundo y Kevala Samadhi en el sueño profundo la mente no tiene ninguna luz del sí mismo y en Kevala Samadhi aunque la mente tiene luz del sí mismo permanece meramente como el pensamiento yo y a los vasanas no se les deja funcionar ni tampoco son destruidos cuando uno despierta esos dos tipos de Manolaya repito estado en el cual la mente no conoce ningún objetivo cuando uno despierta de esos dos tipos de Manolaya los vasanas comienzan a funcionar como antes y así en Laya no se hace ningún progreso por mucho tiempo que uno pueda permanecer en él por consiguiente se dice que no es suficiente detenerse en Manolaya en la mente sin conocer objetivo incluso si se trata del Kevala Samadhi Laya resulta si la mente es impedida de morar en los objetos de los sentidos externos pero aunque la mente no esté vagando y esté por consiguiente apaciguada en ese estado uno no puede progresar más siempre que la mente despierta de Laya está quieta y apacible no vaga errante hacia los objetos y por consiguiente uno debe hacer uso de esa mente apacible dirigiéndola hacia la autoatención debido a que sólo por medio de la autoatención puede ser obtenido Manonasa la destrucción de la mente esto que estoy compartiendo con vosotros lo podéis entender bueno yo es como lo quiero entender y lo entiendo como ejercicios esos ejercicios los podéis descubrir vosotros mismos practicando ciertas técnicas del no dualismo también yo no digo que no ni lo voy a negar si encontráis algún maestro del dualismo o alguien que os merezca la confianza para introduciros al principio del no dualismo quizás sea de gran ayuda hasta que lleguéis luego a soltar y digo esto porque aunque pueda sonar así como complicado no es complicado si uno está dispuesto a escuchar y está dispuesto a admitir que más allá de nuestra mente estructurada y como hemos pensado hasta ahora con toda la inteligencia que supone eso y creatividad y lo que os dé la gana hay muchas partes que están por descubrir y por qué no hacerlas claro el punto de partida es el de el Manolaya un estado en el cual la mente no conoce ningún objetivo y claro para nosotros yo creo que para el mundo entero esto no nos cuadra yo os digo que si de verdad queremos aprender más vale que nos cuadre o que aceptemos que hay otras cosas más allá de los sistemas de pensamiento que tenemos vía educación incluso vía educación espiritual la día resulta si la mente es impedida de morar en los objetos de los sentidos externos pero aunque la mente no esté vagando y esté por consiguiente apaciguada en este estado uno no puede progresar más este verso muestra claramente lo que Sri Bhagavan quiere decir en Upadesa Unidiar en un verso verso 14 donde él escribió que la mente que ha sido quitada por el control de la respiración será destruida si acomete la única vía esta única vía no es otra que la autoindagación con este verso aclara y así nosotros podemos concluir ciertamente que todas las demás interpretaciones que se han registrado en algunos otros libros no son correctas a nosotros esto que acabo de explicar ahora nos interesa o por lo menos a nos interesa solamente una parte de ella el hecho primero el de la verdad o no verdad correcto o no correcto no nos acaba de interesar y de hecho esto estaría en el lado del dualismo y no del no dualismo y repito la mente que ha sido aquietada por el control de la respiración será destruida si acomete la única vía esta única vía no es otra que la autoindagación lo que quiero que entendamos todos es algo importante que aquí hemos dicho muchas veces hemos de trascender todo hemos de trascender el guía hemos de trascender el maestro hemos de trascender la técnica las técnicas los consejos los objetos el afuera el tiempo y el espacio sinceramente eso es y para eso podemos recurrir recurrimos a lo que queramos y por cierto de nuevo no hay objetivo es la parte más complicada de entender yo más que de entender de hacer para eso repito recurrimos a maestros a libros a guías a la cruz de la gana entramos salimos por eso entrar en libertad salir en libertad de nuevo no hay objetivo a diferencia de karma bhakti yoga etc que analizadas críticamente tienen que ceder a las otras vías cambiando su curso y doblegándose un poco la autoindagación nunca tiene que ceder ni cambiar su curso debido a la uniqueidad del sí mismo por consiguiente Sri Bhagavan llama a la vía de la autoindagación la única vía pura y directa además puesto que uno tiene que emprender al menos un poco de autoatención a fin de obtener la meta final aunque uno pueda haber estado avanzando por medio de alguna otra vía esa vía es llamada la suprema vía por Sri Bhagavan cual la de la autoindagación puesto que esta vía es comparada al sol nosotros debemos tomar al sí mismo como el sol y a la autoindagación como su rayo esto es una metáfora porque en el universo hay muchas más cosas además del sol puesto que la muerte no es nada sino pramada aquellos que quieren conquistar a la muerte deben evitar siempre pramada y puesto que solo esto es esencial no hay ninguna regla que prescriba un tiempo o un lugar para indagar sobre el sí mismo repito no hay ninguna regla que prescriba un tiempo o lugar para indagar en el sí mismo pramada significa inadvertencia abandonar en el camino lo que se ha emprendido aquí pramada denota descuidar la auto atención lo mismo que la muerte pramada puede acontecer en cualquier tiempo o en cualquier lugar y por consiguiente la auto atención debe ser vigilantemente mantenida en todo tiempo y en todo lugar nosotros podremos llegar a pensar que la auto atención o la atención requiere esfuerzo pero no lo requiere porque si requeriese esfuerzo lo que estaríamos es estresándonos y enfermaríamos de nuevo entender la no búsqueda de propósito es la clave y os aseguro no sabéis igual que yo o mejor que yo todavía es muy difícil de obtener pero por qué no practicar pregunto por qué no practicar cuando los sistemas que llevamos practicando durante siglos años todos nosotros nos traen frustración dualidad conflicto animosidad desconocimiento ira furia rabia celos discordia por qué no cuánta paz conseguís mantener en una semana qué coño digo una semana perdón dos días bueno alguna vez es sino y luego pasa otra cosa y otra vez puesto que tiempo lugar etcétera que parecen existir no pueden tener una existencia real suya propia aparte del indiviso y perfecto brahman ninguno de ellos puede ser inadecuado para practicar la auto indagación ni tiempo ni lugar puede ser inadecuado para la auto indagación la palabra para inadecuado puede significar también blanco meta y así también puede tomarse el siguiente significado alternativo nada sujeto a ellos tiempo lugar debe tomarse como un blanco para la meditación ahí tenéis la respuesta perfecta nada sujeto al tiempo o al lugar debe tomarse como un blanco para la meditación al tomar este significado alternativo tiempo lugar etcétera que parecen existir debe comprenderse que significan todo este universo de nombres y formas los cuales son todos segunda y terceras personas por consiguiente en este verso se nos dice que nosotros no debemos tomar como objetos de meditación ninguna segunda o tercera personas tales como un lugar para el corazón en el lado derecho del pecho algún chakra o centro del cuerpo algún nombre o forma de dios o diosa alguna luz o sonido divino fijaros hasta que punto llega es todo el tiempo el todo el incesante esfuerzo de uno para volver la mente y con esto que quiero decir con lo que acabo de explicar del todo por ejemplo si utilizamos los chakras siete chakras trabajando aquí y tal trabajando allí y tal de abajo arriba los principales los que tienen que ver con la vida luego lo otro y al final de lo que está hablando aquí es de una unicidad los chakras a veces explicados así que yo sé que hay gente que los explica súper bien por supuesto pueden ser como una escalera aquí no hay escalera el incesante esfuerzo de uno para volver la mente que está siempre extrovertida debido a la fuerza del hábito cultivada en nacimientos pasados hacia el sí mismo por la autoindagación quien soy yo es la significación de la guerra luchada entre los devas y los asuras que está descrita en los puranas en la India hay muchas historias registradas en los libros conocidos como los puranas los cuales nos hablan de las guerras luchadas entre los devas dioses y los asuras demonios estas guerras no deben ser consideradas como meros mitos o eventos que acontecieron solo en el distante pasado pues ellas prosiguen hoy en día ellas son la constante batalla que siempre se está luchando en la vida de un sadaka entre su anhelo por de prestar atención solo al sí mismo y las habituales tendencias vueltas hacia afuera de la mente las guerras luchadas entre devas dioses y asuras demonios de los textos antiguos como el pura los puranas son hablan de nosotros de cada uno de nosotros no va a dirigir hacia el exterior siempre que surge un pensamiento en lugar de tratar por poco que sea de seguirlo o de cumplirlo es mejor indagar primero a quien ha surgido este pensamiento imaginaros que esto lo podemos hacer por un momento de los sesenta y pico mil que tenemos al día cuando uno indaga así interiormente no es a mí a quien este pensamiento ha surgido entonces ¿quién soy yo? la mente vuelve a sumergirse en su fuente y el pensamiento ya ha surgido también se desvanece al preguntarte de dónde ha surgido a quien perdón ha surgido este pensamiento desvaneces el pensamiento cuando uno practica diariamente de esta manera puesto que las impurezas son eliminadas de la mente ella deviene cada vez más pura hasta el punto de que la práctica deviene tan fácil que la mente obtiene el corazón tan pronto como se comienza la indagación repito a quien ha surgido este pensamiento lo mismo que las criaturas que salen de los arbustos para salvar sus vidas al ser incapaces de soportar el calor del salvaje fuego del bosque son ciertamente quemadas hasta la muerte así también todos los basanas ocultos en el corazón son destruidos al ser incapaces de permanecer frente al creciente y ardiente fuego de la fuerza de la autoindagación el pensamiento quien soy yo después de destruir todos los demás pensamientos finalmente muere el mismo como el palo que es usado para atizar la pira funeraria y entonces el supremo silencio prevalece siempre cuando el engaño que ha velado el sí mismo la luz de conciencia de ilimitada felicidad Sat Chit Ananda es destruido por la clara indagación quien soy yo la propia naturaleza de uno brilla gloriosamente en el espacio del sí mismo lo mismo que una bola de hierro que es calentada en el fuego brilla ella misma como fuego cuando el impuro jiva es quemado en el fuego de la autoindagación brilla el mismo como el sí mismo al indagar quien soy yo el engañado que sufre tanto el engaño se disuelve la realidad es obtenida Janiana amanece Mouna fluye y la felicidad de la paz prevalece se debe solo al engaño que es causado por no conocer la verdad de sí mismo el que los jivas estén sufriendo por consiguiente recurre siempre a la práctica de Jana la indagación interior quien soy yo que estoy sufriendo otra pregunta quien soy yo que estoy sufriendo a quien ha surgido este pensamiento quien soy yo que estoy sufriendo esto es tremendamente importante como ejercicio quien soy yo que estoy sufriendo lo estoy apuntando y la otra a quien ha surgido este pensamiento yo os recomiendo que la apuntéis como ejercicio a quien ha surgido este pensamiento y esto es importante que lo pongáis en marcha de manera natural en cualquier momento del día el pensamiento quien soy yo después de destruir todos los demás pensamientos finalmente muere el mismo como el palo que atiza la pira funeraria quien soy yo que estoy sufriendo por el contacto con la piedra filosofal la adecuada e incesante indagación esa es la piedra filosofal el espectral jiva pierde el óxido de las impurezas mentales y se vuelve supremo siva si el hijo si el hijo de dios el jiva que ha olvidado su naturaleza real el sí mismo indaga ardientemente dentro quien soy yo que se está lamentando por las miserias de la vida entonces realiza su grandeza a saber que él es verdaderamente uno con su padre el sí mismo bueno queridos amigos os dejo con este audio de hoy que incorpora algunas técnicas que os recomiendo si queréis sencillas lo voy a repetir hacerse la pregunta ¿quién soy yo que estoy sufriendo cuando estoy sufriendo? y que tenéis un pensamiento del tipo que sea de progreso de hacer de montar algo de lo que sea de un amigo de la pareja lo que os dé la gana ¿a quién ha surgido este pensamiento? lo repito ¿quién soy yo que estoy sufriendo? ¿y a quién ha surgido este pensamiento? os envío un abrazo que tenéis un excelente día hasta mañana